La necesaria distribución de la prensa, el pago de asistencia social, entrega de bultos, entre otras prestaciones a domicilios, así como cumplir con indicadores de calidad, no se ha interrumpido en la empresa de correos de Granma en medio de las difíciles condiciones impuestas por el bloqueo y el SARS-CoV-2. Estos resultados, junto a una sostenida labor, le permitieron conquistar por segundo año la condición de vanguardia nacional del Sindicato de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica, estímulo que es ya compromiso. Continuar elevando la calidad de los servicios y las condiciones de nuestras oficinas de correos, extender la prestación del servicio de pago de giros internacionales a todas las cabeceras municipales, consolidar la modalidad de comercio electrónico como una nueva forma de comercialización, consolidar, asimismo, el avance en el uso de correos como plataforma logística para el comercio electrónico, como forma de encadenamiento productivo de los servicios. Vísperas del primero de mayo y por acuerdo del Sindicato de las Comunicaciones, se confirió la medalla Mario Muñoz Monroy a Yolanda Mojena Guerra, destacada trabajadora con cuatro décadas de labor en el sector. A unar voluntades es oficio de los hombres y mujeres de correos para continuar haciendo Cuba. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.